¿Qué es la segunda década de la existencia del Estado de Israel? Era un país muy popular. ¿Por qué era un país muy popular en el mundo? No había BDS, no había boicot, disinvestment, y ¿cómo es BDS? En sanctions y sanciones. Lo que había era un pequeño país que había superado las dificultades que mostró Soña. O sea, al haber triplicado la población en los tres primeros años de su existencia, el Producto Interno Bruto bajó en la misma proporción. O sea, era un país en el cual inmediatamente, desde la época de la Primera Guerra, de la del 47-49, se impuso el racionamiento, porque no había suficiente comida para todo el país. Era un país que, pese a que tenía instituciones, había que poblar las instituciones, ponerlas en funcionamiento y adaptarlas al crecimiento, este tremendo crecimiento vegetativo que era migratorio. No era local, sino migratorio. Un país que decide establecer una ley de retorno. Y si miran la ley de retorno de Israelí de 1950, que es una ley interesante, es el calco contrario. O sea, es el negativo de las leyes de Nuremberg, de 1935 en Alemania. O sea, es una ley que dice que todo judío perseguido en el mundo tiene un refugio en el Estado de Israel y toma los mismos criterios de Nuremberg para judío. Con un abuelo o abuela judía bastaba para calificarse como judío y obtener la ciudadanía israelí. Claro que en 1950 no había mucha gente muy interesada en la ciudadanía israelí, porque era un país pobre, porque era un país con una gran tensión. Les mencionó ya Sonia que había mucha infiltración, ya que la población palestina, en su mayoría, diría yo 595.000, algo así, se habían movido fuera de las fronteras que Israel había establecido por la fuerza en la guerra y quedaron unos 150.000 palestinos que adquirieron ciudadanía israelí. Los que estaban afuera querían retornar, Israel no les dejaba retornar por la cuestión del equilibrio demográfico. Habían una serie de problemas y había muchísima violencia. Y en los primeros años, aunque tenía la ventaja que Sonia también mencionó, que es una parte de mi tesis, que Israel existe, porque es una sociedad moderna que se enfrenta a sociedades tradicionales y que las tradicionales con las modernas no pueden. Y allá entonces, en la cuestión del tamaño, se vuelve mucho menos importante de lo que sería en una situación normal, digamos. Porque no importa, en una situación de conflicto, cuántos soldados o cuántos fusiles, lo que importa es la cantidad de fuego que logra generar. No importa si el ejército está armado con metralletas o con fusiles de un solo tiro, o algo así, para decirlo así simplemente. Entonces, mucha violencia, poco dinero, muchísimos problemas de todo tipo, problemas de discriminación interna, Sonia mencionó, problemas entre religiosos y laicos, problemas de un país que no tenía una constitución. Entonces, se podía legislar en cualquier dirección y el principal problema que sigue existiendo hasta el día de hoy, también lo mencionó Sonia, era el sistema político. Yo sé que ustedes no son cientistas políticos, pero lo explico muy simplemente. El sistema proporcional representativo israelí es total. En un sistema total de lista única, o sea, cada partido presenta una sola lista y tú no puedes elegir dentro de la lista. O sea, eligen el partido que va uno, dos, tres, hasta el número 120. Y en el cual todo el país es una sola circunscripción electoral, o sea, no se eligen por zonas, se eligen todo el país. Entonces, prolifera el número de partidos de acuerdo a cuál sea la valla de entrada al parlamento. Y la valla de entrada al parlamento era un 1%. Y por eso, habían 15, 20 partidos. Los yemenitas tenían un partido, los sefaraditas de aquí y de allá, ultraortodoxos de distintas tendencias, varios tipos de izquierda, varios tipos de derecha, en el centro. Pero habían partidos para todo gusto y en esas circunstancias es casi imposible que un partido tenga 61 parlamentarios, que sería la mayoría, para poder gobernar. Pues muy difícil con tantos partidos llegar. Entonces hay coaliciones y las coaliciones son inestables. ¿Por qué? Porque dependen siempre del último voto. El último voto es el más caro en el parlamento. Es al que hay que pagarle más. A veces en dinero, a veces en prebendas, a veces en beneficio para quienes representan, etcétera, etcétera. Súper representativo. Yo lo llamo un sistema de toma de indecisiones. Entonces aquí la pregunta teórica que se nos plantea es, bueno, pero si era así, ¿cómo lograron salir adelante en un marco democrático? Y la respuesta era que el marco era democrático, pero era democrático de emergencia. O sea, tenían el caveat de la legislación de emergencia, que podían legislar muchas cosas y hacer muchas cosas usando la vieja legislación británica antiterrorista, que le daba mucho poder al Estado. Había muchísima censura. Y Ben Gurion, que es un personaje muy admirado en Israel, el fundador del Estado, etcétera, etcétera. Al lado de él, Lenin quedaba chico, como manipulador político. O sea, Ben Gurion tenía una capacidad de manipulación, más allá de que era muy, muy inteligente. Y él había sido sargento en el ejército británico, pero tenía una visión estratégica mejor que la de cualquiera de sus generales. O sea, entendía las cuestiones militares, entendía de economía. A ver, dos ejemplos. Para leer Platón, decidió que lo va a leer en su idioma original, se sentó y aprendió en forma autodidacta griego antiguo. Para leer la República y para leer el Quijote, se sentó y aprendió castellano. Aprendió castellano, así, solo, porque quería leer el Quijote en el original. Esa era la mente de Ben Gurion, un gran intelectual. Pero, un gran intelectual de mano dura, que gobernaba al país con muchísima firmeza. Tal es así, que lo que nos relató Sonia sobre Sinai, sobre la guerra de 1956 alrededor de la Fert Suez, fue negociado con los franceses y los británicos por tres personas. Ben Gurion, Shimon Pérez y Moshe Dayan. Pérez y Dayan son también personajes importantes. Fueron a París, a una villa de un judío muy rico en un barrio de París, Sebre, se llama, y se sentaron ahí con los franceses y los británicos, con muchos problemas en el medio. Y ellos tres negociaron y realmente no se la contaron a nadie. O sea, al gobierno israelí le contaron un día antes que empezara todo esto. Le dijeron, miren, tenemos un acuerdo con los franceses y los británicos. Y lo presentaron como un gran logro. Dijeron, Israel ha estado muy aislado, mucho embargo internacional, boicot del mundo árabe aquí y allá. Y hemos quebrado este aislamiento. Los franceses ahora nos van a dar equipamiento militar y una pequeña central nuclear. Y como hay tantos incidentes fronterizos en la franja de Gaza, de acuerdo con los franceses y los británicos, sin explicar todo, vamos a realizar una acción militar para terminar con los incidentes fronterizos. Y esa acción militar se terminó en la campaña de Sinaí, en la ocupación de todo Sinaí. Sinaí solo es tres veces el territorio de Israel, más. Tres y media veces el territorio de Israel antes del 67. Se movió en forma muy brillante. Hay muchas discusiones sobre cómo se hizo. Al israelí lo que le sucede es que cuando le va bien en una guerra, se exaltan los ánimos y empiezan a hablar lo que en chileno se llama huevadas. Se empiezan a decir cosas que no existen. Entonces, dicen, empezaron a hablar del tercer templo. No por el templo, y no en términos religiosos, sino que el Estado ya no es el Estado pequeño, perseguido. Es un Estado militarmente fuerte y que económicamente está empezando a salir adelante y que va a ser como el Estado, como el mito histórico, que es el reino de David. Y entonces, el reino de David produce a Salomón, Salomón, el templo, el primero, entonces el tercer templo. Bueno, cuando los americanos presionaron la retirada de Sinaí, presionaron y no hay vuelta, con los gringos difícil jugar, se tuvieron que tragar todas las palabras y todas las imágenes, porque retiraron, basta. Y se acabó y llegó esta fuerza internacional. Los 10 años, entre el 56 y el 66, 67, fueron 10 años de mucha tranquilidad para Israel, porque después de Sinaí, en el entorno, nadie se atrevía a seguir infiltrándose y atacar a Israel, porque les dio miedo. De repente vieron que esto no es un chiste, o sea, estos si los provocan, van a salir a los palos y a los tiros. Y son los años del desarrollo económico israelí, pero el desarrollo económico israelí en aquella época fue tan alto. Israel crecía al nivel que crecía Japón, en aquel momento que era el Producto Bruto, que era un 10% cada año, como los chinos, luego. Entonces, ¿qué sucede? La economía se recalentó. Era tanto el crecimiento, llegaba tanto dinero de afuera, que la economía se recalentó, y en el momento que se recalienta la economía y la gente comienza a tener salarios mejores, algo así como a principios de los 80 en España, lo que sucede inmediatamente es la inflación. Y estos que eran los economistas clásicos le tenían un miedo pánico a la inflación, entonces lo que ellos hicieron fue una recesión controlada desde el gobierno. Y la recesión controlada desde el gobierno, del 66 en adelante, se le escapó de las manos. Y el chiste era que empezó a haber emigración de Israel. Había inmigración, pero empezó a descender y mucha gente empezó a irse, especialmente a Estados Unidos o a Europa Occidental. Los que podían, y el chiste en ese momento en Israel que aparecía en la prensa era el último que salga, Lot se llamaba el aeropuerto, que hoy se llama Ben Gurion, el último que salga de Lot que apague la luz. Porque creían que el país se iba a vaciar de gente, pero no se vació. No se vació, había mucha inmigración, pero no se vació. Y entonces se produjo, se produjeron una serie de problemas internacionales derivados todos de la guerra del Yemen en la cual participaba Egipto y le iba muy mal. Y Nasser, que era un gran líder árabe, nacionalista, panarabista, encontró la excusa para retirarse de Yemen proporcionada por los soviéticos. Yo debo decir que al principio de los años 60 hubo otra pequeña guerra poco conocida que se llama la guerra del agua. Israel tiene un problema básico de aguas que hoy está resuelto a través de la desalinización. Pero en aquella época la fuente de agua era el lago Tiberiades, el lago que está en el norte de Israel, el lago en el cual Cristo caminó por las aguas. ¿Verdad? Entonces, ese lago estaba todo dentro del territorio israelí y no lograban los sirios impedir que Israel extrajese. Se hizo un proyecto muy importante que se llamó el Acueducto Nacional y se empezó a sacar una gran cantidad de agua del lago para enviarla hacia el sur en dirección al desierto para poder ampliar la tierra agrícola. Como no lograban frenar el Acueducto Nacional Israelí, lo que hicieron fue empezar a construir represas en los afluyentes del Jordán para secar el Jordán y a través de la seca del Jordán hacer bajar el nivel del lago y que el Acueducto Nacional Israelí dejara de funcionar. Eso provocó una serie de incidentes y en estos incidentes, bueno, intervinieron los americanos, hubo un plan Johnston, etc., pero eso no importa. En esos incidentes, Israel destruyó en forma sistemática cada uno de los esfuerzos, especialmente sirios, un poco el Líbano, de tratar de desviar los afluentes del Jordán y se pasó el mensaje, los que toquen los afluentes del Jordán, su destino va a ser morir. Basta, porque no nos van a matar a nosotros de cero. Y eso produjo un alto nivel de tensión. Los soviéticos, que estaban entrando en esa época en el Medio Oriente, usaron todo este problema para contarle a Názer que Israel está preparando una ofensiva general contra Siria, que habían movilizado tropas en el norte. Era un cuento, no era verdad. Israel le ofreció a las Naciones Unidas, le ofreció a los soviéticos, vengan y controlen. Bueno, había un truco. Es que Israel, las distancias son tan cortas, es que no hay que movilizar. Desde el centro del país se puede partir y atacar Siria muy rápidamente. Es una cuestión de llegar en un auto hoy de Tel Aviv a la frontera de Siria dos horas. En aquella época tardaría cuatro horas o cinco horas. O sea, no había que desplegar. Era toda una historia soviética. Entonces, como había habido una República Árabe Unida para defender a los hermanos sirios, los hermanos egipcios se retiraron del Yemen y violaron el acuerdo que se había logrado con Naciones Unidas en el 56 sobre la desmilitarización de Sinai. Entró el ejército egipcio en Sinai y pidió el retiro de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas no le quedó otra utante. El secretario general dijo, bueno, ok, hay que retirarse. Se retiraron ellos. Y ahí queda el ejército egipcio, que es mucho más grande que el israelí, frente al ejército israelí. Y yo aquí, para hacerla breve, les voy a hacer una cita. El comandante jefe israelí era Yitzhak Rabin, luego embajador en Washington, primer ministro en dos oportunidades y asesinado en 1995. Yitzhak Rabin va a ver a Ben Gurion, que se había retirado de la política y vivía en un kibbutz, en el medio del desierto. También una cosa... Tienen que ver Epilogue. Hay este film que encontraron en la BBC. Encontraron por un lado el sonido y por el otro el filmato, que es la última gran entrevista con Ben Gurion en el kibbutz, donde les hace el teatro. Él sale con las cabras a dar vuelta y pone un poco de... Ahí con la pala trabaja, pero bueno, eso era más teatro que otra cosa. Ben Gurion, cuando lo ve a Rabin, le dice, bueno, tenemos aquí una situación con Egipto, ¿qué hiciste? Y el otro le dijo, y dice lo único que se podía hacer, movilicé las reservas. Entonces Ben Gurion lo mira y él los trataba a todos como hijos de él, a estos generales, y dice, oye, tú eres tonto. Dice, tú no entiendes que en el momento que movilizaste el ejército has dado vuelta el reloj de arena. Porque los egipcios se quedan en la frontera, los sirios ya están movilizados, y tú estás aquí con un país paralizado que a las tres, cuatro, cinco semanas va a empezar a morirse de hambre, porque la gente que mueve la agricultura, las fábricas, el transporte, etc., están todos en el ejército. Y es verdad que las mujeres reemplazaron, etc., en lo que pudieron, pero no bastaba. O sea, el país se paralizó económicamente. Yo tengo una ventaja. Cuando escribí la historia mínima de Israel, bueno, los primeros 18 años no estuve, pero después, desde los 18 años de Israel en adelante, yo fui un testigo presencial. O sea, yo estaba ahí, veía, y esto era real. Y había otra cuestión. Había habido acuerdos con los soviéticos y había armamento alemán y se hablaba de una guerra química y la sensación en Israel era una sensación de acorralamiento y que se viene el exterminio nuevamente. O sea, se viene la otra Shoah, otro holocausto, porque, y esto es una de las hipótesis, la ley de Thomson, las hipótesis de este libro, porque en Israel siempre la narrativa, lo que se sabe públicamente y la realidad, tienen bastante poco que ver. O sea, no se la cuentan hasta el día de hoy, hasta el día de hoy no se la cuentan al público. Yo tengo una contención teórica. Yo digo, si la gente vive en base a narrativas, ¿qué sentido tiene la democracia? Si uno vota, vota al Parlamento y al gobierno en base a narrativas, entonces la democracia no tiene ningún sentido porque tú estás votando a base de cuentos, no a base de realidades. La cuestión es que se viene toda esta tremenda amenaza, un minuto más y te vas tranquila, porque vas a saber el resultado. Y el de... A principios de junio hubo toda una tragedia política que no le tenían confianza al primer ministro Scholl, que era una persona sumamente sabia y hubo un casi golpe de Estado, le impusieron a Moshe Dayan como ministro de Defensa, que era un exgeneral, excomandante de jefe, pero no tuvo nada que ver Dayan con la victoria porque estaba todo preplaneado y prepreparado. La guerra empezó, la guerra de los seis días, el 5... A ver, el 5... ¿Ah? No, el 5. El 5 de junio de 1967 a las 7.15 de la mañana comenzó la guerra y yo digo que a las 10 de la mañana el mundo árabe había perdido la guerra. En menos de tres horas la fuerza aérea israelí destruyó a toda la fuerza aérea egipcia en tierra y luego destruyó a la Jordana, a la Siria y a lo que quedaba lo que podía amenazar de Irak, o sea, lo que había en Irak occidental y para mí, desde el punto de vista militar, en el momento de que no hay control sobre los cielos, el que está en tierra, el que no tiene control sobre los cielos, perdió la guerra. O sea, Israel en seis días destruyó a todos los ejércitos que estaban alrededor de Israel, ocupó Cisjordania, ocupó el Golán, ocupó Sinai nuevamente y de ahí en adelante no había manera de moverlos de ese lado. Y como dijo, si quieren irse, y tienen que irse, como dijo nuestro viejo filósofo, sabio, profesor de la Universidad de Hebrea, Leibovic, en la euforia de la victoria cuando la gente se felicitaba, se abrazaba y se pensaba, él dijo, esto es lo peor que ha sucedido en la historia moderna de Israel. Y lo explicó y dijo, ahora, todo el esfuerzo pionero, todo el esfuerzo de construcción, etc., se va a diluir. ¿Por qué? Porque entra a mano de obra barata palestina de los territorios dentro de Israel. Esto va a cambiar la estructura económica, va a cambiar la estructura legal, porque Israel va a mantener territorios ocupados militarmente que siguen existiendo hasta el día de hoy. Entonces, hay dos sistemas legales, el sistema legal democrático y el sistema legal militar que no es democrático para nada en Cisjordania, etc., y él dijo, y aquí se les ha subido el humo a la cabeza. Dijo, la gente aquí no entiende lo que están hablando. Tenía razón. Básicamente tenía. Niñitas, yo sé que tienen que irse, así que vaya. Que lo pasen bien en el concierto. Saludos al director y a todo lo resto. Ya, hasta luego. Ya. Entonces, ¿qué sucede a raíz de esta guerra? La euforia llega al punto que se habla del imperio israelí, Israel, el Israel grande, el Israel potente, la potencia del Medio Oriente, todo, y ahí empiezan a funcionar los subtextos ideológicos y de intereses. El más fuerte de los cuales que se despierta en aquel momento es el nacionalista religioso mesiánico que va a producir al cabo de una década y por problemas internos de Israel una ola de asentamientos que lentamente van ocupando partes de Cisjordania y que harán imposible o casi imposible la desocupación de Cisjordania, o sea que funcionan contra la idea de dos estados, del Estado palestino frente al Estado de Israel. Esto es uno. Luego, primero hay un plan militar, hay un ministro, Alon, que fue comandante del Palmage en 1948, Igal Alon, Kibbutznik también de Genozar, que él dice, bueno, a nosotros no nos interesa ocupar los territorios muy poblados por los palestinos. A nosotros lo que nos interesa, fíjense, un general en 1967-68 que habla en términos de la guerra futura pensando en la guerra de 1948. Una guerra que le hicieron con jeeps, si tenían suerte llegó algún tanque por aquí, por allá, algunos aviones, entonces dicen, no, 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 aquí lo que necesitamos es la línea defensiva del Jordán. Entonces, si vamos a hacer asentamientos, los vamos a hacer sobre el Jordán, asentamientos y bases militares, asentamientos, para que no puedan atacarnos desde el este. Ese es el plan Alon, el famoso, decía, el Jordán y las alturas. Si tenemos el Jordán y las alturas, no van a poder penetrar en Israel. Y aquí viene la segunda parte, otro general, Dayan, que, en mi opinión, es un personaje muy, muy controversial en Israel. La idea de Dayan básicamente era correcta, o sea, Dayan sostenía que Israel existe, sobrevive y se desarrolla porque es una sociedad moderna, implantada en el seno de sociedades tradicionales y tiene mejores elementos para competir con todo el resto. Era correcta. Entonces, él mira a la sociedad palestina y dice, bueno, pero lo que pasa es que la guerra misma y nuestra misma existencia está produciendo un fenómeno de desarrollo en la sociedad árabe. Dice, los egipcios comenzaron una industria misilística y aeronáutica por la guerra con Israel. Dice, los palestinos, dice que hablaban siempre en términos de guerra santa, en los años 60 fundaron Fatah, la primera organización de liberación nacional, en Israel los llaman terroristas, allá los llaman liberadores, a mí no me interesan los adjetivos, digo, esta primera organización que empieza a atacar a Israel en términos de guerra de guerrillas modernas. Nuevamente, la racionalidad instrumental que caracteriza a la modernización. Dice, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dayan, lo que tenemos que hacer es frenar el desarrollo modernizador en el mundo árabe y especialmente entre los palestinos para mantener nuestra ventaja cualitativa y por eso, sí. No, es solamente un apunte, es que hay un documental buenísimo sobre Moshe Dayan, está colgado en YouTube, si tenéis televisores, textos, ponéis directamente en YouTube y Moshe Dayan y sale una escena en la que él en el puente y abre el puente para que pasen las provisiones que venían de Jordania. Sí, el puente Allenby, se llama. Y llama a la puerta de uno de los camioneros que venía trayendo y dice, ¿esta fruta es mejor que la que se hace en Hebrón? Claro. No, no, es igual que la que se hace en Hebrón. Ah, vale, dice, pone el problema, pasa, pasa. Y él está como de manera así muy inteligente, ¿no? Sí. Aparte hablaba árabe. Sí, sí, hablaba árabe muy bien. Palmájnik, ¿no? Palmáj había mucha gente que hablaba. Y en el documental este se ve perfectamente el carácter, la astucia de Dayan, la manera de hacer las cosas y cómo de manera paternalista también, ¿no? Sí, sí, la población árabe y como diciendo, nosotros no tenemos ningún problema, ¿no? Sí, sí, pasen, trabajen, comerciemos, podemos llevarnos bien, ¿no? Sí, no, y era indudablemente una persona muy inteligente y tenía su visión estratégica, pero tenía sus problemas muy serios también. Y yo el episodio que relato siempre es el que a las dos semanas de ocupada Cisjordania, Dayan, que era un personaje muy temerario, o sea, Dayan realmente a nivel de coraje personal no le tenía miedo a nada ni a nadie, él se va a Gebrón y se va a visitar al Sheikh Jabri. O sea, el Sheikh Jabri había sido el líder palestino que en 1929 había liderado la masacre de Gebrón que terminó con la población judía de Gebrón que existía desde la época del patriarca Abraham salvo en las cruzadas donde también eliminaron a toda la población judía y musulmana existía en forma ininterrumpida desde el principio de la historia y Jabri estaba seguro que vienen los israelíes y que lo van a fusilar. O sea, él realmente lo creía. Y viene Dayan a visitarlo y a la manera medio oriental le paga sus respetos entonces el otro lo recibe en su casa y se sientan y toman café juntos y conversan el Jabri juega el rol de anfitrión y de ahí en adelante parte un proyecto que luego tú lo conoces mejor que yo que es el proyecto de las ligas agrícolas. El proyecto de las ligas agrícolas era reforzar la parte tradicional de las sociedades árabes para que esta historia de la jamula del clan familiar no se desintegre y para que los líderes tradicionales espantados por los resultados sociales en la sociedad palestina de la modernización la frenen porque al frenarla el idioma de Fatah el idioma de la modernidad palestina quedaba desplazado. Y ahí están las raíces de lo que luego tú yo te digo esto estamos hablando de 67 68 ahí están las raíces de lo que luego va a ser Hamas y hay Shaul Mishal y toda esta gente dice dice mire es muy interesante todo esto pero aquí hubo una cuestión política dentro de Israel entre Dayan y Alon porque cada uno tenía otra idea y eso fue el resultado. Y luego viene la otra cuestión que es la la modernización física de Cisjordania y de Gaza y la apertura que bueno siempre a nivel de propaganda el gobierno israelí va a decir miren que generosos que somos porque las primeras universidades se abren bajo gobierno militar israelí los hospitales se expanden se expanden todo mi explicación es que la modernidad israelí funciona así que no es capaz de funcionar de otra manera entonces bueno abren universidades etcétera o sea entre otras abren la islámica de Gaza que es el fulcro de la gente que luego tú vas a hablar me imagino que bueno ya pero digo de jamás mencionarás jamás escrito el libro sobre jamás aquí algo dirá eso yo te lo dejo todo a ti pero esto esto sucede en los años en los cuales la otra parte de la teoría de Dayan es que israel por su modernidad es invencible en el medio oriente y ahí bueno ahí está la frase la famosa frase de Dayan antes de la guerra del 73 que preferimos sin hay sin paz que sin sin hay la paz algo así o sea que era preferible los territorios a la guerra cosa que en 1973 se probó absolutamente errónea y que como estábamos discutiendo al mediodía en la mesa aquí hay otro fenómeno sociológico israelí muy difícil de comprender desde afuera y es que el estamento defensa Israel el estamento militar genera una gran parte de la próxima clase política o sea una gran parte de los ex militares gloriosos condecorados etcétera se convierten en políticos ¿verdad? Ariel Sharon Isaac Rav quiere que les dé toda la lista Moshe Dayan mismo que no llegó a ser primer ministro pero hoy día Benny Gantz y Ashkenazi y todos todos estos vienen de las filas del ejército porque Israel tiene un problema central de seguridad entonces ellos ya tienen a priori la legitimidad de que este tema lo entendemos o si se mira al revés Golda Meier que no entendía y le tenían que explicar los términos o no entendía los mapas entonces ella es la responsable como primer ministro de lo que sucedió en Neom Kippur en la guerra del 73 o Eud Olmert que era como les dije yo y les contaba que era Katab era reportero de Bamahané del mensuario del ejército de Israel y una revista mensual él es responsable de la guerra del 2006 porque nuevamente no entendía lo que le decía su jefe de estado mayor y ahí sí que la agenda pasa a quedar en manos de la otra parte de los de defensa que es un problema en una democracia y o Begin que a Begin le decían fue al Bofor y le dijo el término arcaico en hebreo para ametrallador hasta tenían ametrallador no ese no era el problema en la guerra de 1982 cuando los primeros ministros no entienden de cuestiones militares se produce un desequilibrio con el sector de defensa porque el sector de defensa sí entiende y la tiene bien clara ellos saben lo que quieren entonces ¿qué sucedió? que lo que se había visto entre el 67 y el 73 desemboca la catástrofe del 73 que quizás si uno lo mira desde el punto de vista militar seco es la más grande victoria del ejército israelí porque empezó terriblemente mal por una cosa re simple primero o sea lo primero es la intervención soviética pero la intervención soviética tiene dos nombres un nombre es Sager y el otro nombre es Sam esos son los nombres del 73 Israel basaba toda la concepción de seguridad que nadie es capaz en el medio oriente de atacar Israel estaba basada en la superioridad blindada o sea Israel sabía mover muy bien sus blindados y en la superioridad aérea los soviéticos trajeron misiles Sager antitanques que arrasaron a la fuerza blindada israelí en los primeros días de la guerra y misiles antiaéreos que arrasaron a la fuerza israelí en los primeros días de la guerra y entonces se produjo una cosa nuevamente testigo personal muy dramática porque parecía que el país se va acabando o sea estamos perdiendo no solo una gran cantidad de aviones sino pilotos que es más importante que aún que aviones y los blindados se iban o sea cada Israel actuaba como en el 67 porque eso es un defecto de los milicos los milicos cuando tienen que estudiar cómo hacer la guerra estudian las guerras anteriores y el problema son las posteriores no las anteriores es lo que va a suceder en la próxima yo creo que ahora han aprendido ciertas cosas sobre eso en base a la terrible experiencia del 73 pero la experiencia del 73 marcó otra cosa y que fue la protesta por primera vez de la sociedad civil israelí frente a la guerra y quién son la sociedad civil israelí son reservistas son la gente que estuvo en la guerra o los que estuvieron alrededor de la guerra y que vieron la desgracia por dentro no por fuera o sea que se dieron cuenta de cuán caro había costado el mito de la invencibilidad en vidas humanas en inválidos en pérdidas en fue un desastre total maldí no quizás habría que explicar porque en israel el servicio militar es obligatorio que te da tres años para los hombres y tres para las mujeres y luego pasan a la reserva por eso que has dicho sí, sí, sí sí, bueno a ver un caveat de dos minutos el modelo del ejército de Israel hay gente que dice que es el modelo suizo pero no es verdad es un modelo de un cuerpo militar profesional regular relativamente pequeño o sea, está el cuerpo de carrera oficiales y suboficiales de carrera que a diferencia de occidente no vienen de escuelas militares sino que son seleccionados de la masa de reclutas que llegan al ejército a los 18 años o sea, es sumamente meritocrático hacia arriba y eso tiene sus grandes ventajas están los reclutas regulares y luego la masa del ejército son reservistas que está cambiando el modelo ahora está cambiando porque es un ejército mucho más tecnológico en el cual hace falta mucho menos gente que antes para muchas cosas y porque bueno usan robótica mucho en todo lo que se puede usar robótica se usa robótica bueno entonces que es bueno uno de los motivos por los cuales no se reclutó al ejército a las reservas antes de la guerra de Yom Kippur es que a fines de octubre tenía que haber una elección y los egipcios ya habían hecho un conato de ataque a Israel Israel había reclutado y eso si reclutan al ejército y no sucede nada tiene un impacto político muy negativo porque inmediatamente se empieza a hablar de que el poder civil manipula el uso de las fuerzas armadas para sus necesidades provocan etcétera toda una historia pero ellos protestaron en forma muy muy fuerte y esto se juntó con una protesta anterior al 73 que deriva de lo que Sonia había relatado sobre la inmigración del mundo judío oriental el mundo judío del mundo árabe la parte pobre que era la mayoría y poco desarrollada llegó a Israel y esta gente se sentía muy discriminada y ya había habido en los años 50 un problema muy grave en Haifa pero en los años 70 hay un movimiento de panteras negras israelíes de los judíos especialmente los judíos de origen de Marruecos y otros otros países pero especialmente los de Marruecos son los que lideran y todo esto se junta después de la guerra de 1973 y el resultado es que primero el gobierno de Golda Meir se dimite cosa que la historia de Israel antes no había sucedido nunca por una cuestión militar había dimitido un gobierno nunca lo segundo que sucede es que el problema socioeconómico deriva en la victoria de Likud o sea en aquel momento se llama Gajal del ala nacionalista liberal liderada por Menagen Beguin y Menagen Beguin es visto como un personaje que había liderado el Irgun Zvaile Umi el Irgun antes de la guerra del 48 un grupo terrorista que había hecho mucho para expulsar a los ingleses o sea ellos habían matado muchos ingleses los ingleses habían matado mucha gente del Irgun etcétera etcétera habían volado el King David donde estaba la administración británica en Jerusalén y otras cosas o sea que este era visto como un personaje guerrerista asume el poder lo trae de su retiro a Moshe Dayan que no no fue inculpado por la comisión que investigó la guerra del 73 pero tenía ya muy mala fama lo trae como canciller y inicia un proceso de paz con Egipto a decir verdad el proceso de paz se inicia del 73 en adelante el resultado de la guerra del 73 obliga forzados por Estados Unidos y la Unión Soviética a israelíes egipcios a comenzar a negociar la retirada de Sina y la apertura del canal de Suez etcétera etcétera ahí comienzan los contactos los contactos como siempre continúan en forma secreta o sea en la narrativa Egipto Sadat es el demonio ex-nazi en la segunda guerra mundial fue el hombre que hizo la cuestión estartera de la guerra el día de Yom Kippur pero comienzan negociaciones secretas en Marruecos en Rumania en otros lugares y un día se levanta Sadat en el parlamento egipcio y dice he recibido mensajes de los israelíes y yo estoy dispuesto a ir a Jerusalén para hacer la paz que para mí es un acto teatral de alto vuelo que ayuda a hacer funcionar esta historia de las narrativas y las realidades o sea da vuelta la narrativa de un día para otro porque este señor que era el enemigo número uno de repente se convierte en la paloma de la paz a través de la televisión que era lo que había en aquel momento y llega la paloma de la paz y llega y negocian y terminan firmando en marzo del 79 un tratado de paz con Egipto y Begin está en su momento de más alto prestigio recibe el premio Nobel de la paz o sea hay suceden muchas cosas allá Begin que había sido votado por la gran mayoría de los judíos orientales que con el mundo árabe tienen un problema bastante grave de que por un lado ser parte de la cultura árabe porque de allá vienen y por otro lado haber sufrido el peso de la mano árabe como ciudadanos de segunda categoría y luego las guerras en Israel etcétera etcétera si hay una relación de amor y odio ya Begin premio Nobel de la paz la paz con Egipto Israel sigue adelante en su desarrollo económico en su desarrollo militar ya ha habido mucho acercamiento con Estados Unidos que hasta el 67 tenía embargo de armamentos hacia Israel hasta el 67 Israel se suplía en Francia del 67 en adelante ya los Estados Unidos cambian de hecho cambian desde la época de Kennedy desde el 63 pero especialmente del 67 en adelante y que sucede entonces que el principal problema ya no son los países árabes sino la actividad anti-israelí de Fatah y de todos los integrantes de la OLP que son diversos movimientos políticos quien más quien menos de izquierda son nacionalistas palestinos pero son de izquierda hasta ultra izquierdas especialmente el Frente Popular de Liberación de Palestina etcétera y en aquella época se dedican a capturar aviones israelíes y sucede todo lo que lo que ustedes saben esto ya viene de los años 70 en adelante se produce algo terrible en Múnich en Alemania durante la Olimpíada una masacre de atletas israelíes y en ese momento esto es nuevamente otra cosa que el público israelí no sabe porque no le cuentan pero hay una directiva que se llama la ira de Dios que es una orden al servicio de seguridad exterior al Mossad de eliminar a toda la gente de la OLP que tenga algo que aunque lejanamente que ver con lo que pasó en Mijen y que esté involucrada en actos de terrorismo contra Israel y hay una campaña mundial o sea funcionan en todo el mundo hasta que en un momento matan a un pobre camarero marroquí que no tenía Bouchiki en Noruega que no tenía nada que ver y arrestan a los agentes israelíes todo un gran escándalo pero básicamente les habían dado muy duro había sucedido septiembre negro en 1970 en Jordania o sea que se habían trasladado las autoridades y las fuerzas militares de los palestinos estaban en Líbano en Líbano se habían casi independizado había muchísimos incidentes fronterizos con Líbano y esto más el cambio de gobierno más un ministro de defensa muy peculiar que se llamó Arik Sharon que elaboró un plan basado en una carta yo esto lo escribí en mi libro en un memorándum de Barak Barak que era jefe del servicio de inteligencia militar en el 82 y él escribió el plan Pinos 1 y Pinos Oranim 1 y Oranim 2 la idea es una idea de fantasía política en mi opinión y era que si se producía una guerra en Líbano contra los palestinos que hostigaban el norte de Israel desde Líbano con salvas de misiles Katyusha era una buena oportunidad para eliminar al ejército sirio que estaba en Líbano estaba en la parte oriental de Líbano acorralar a los sirios y abrir el camino a Damasco o sea atacarlos por detrás para que no pudieran defender Damasco provocar un cambio de gobierno en Siria y provocar un cambio de gobierno en Jordania que terminaría estableciendo un estado palestino en Jordania y la paz entre Israel Líbano Siria y el estado palestino en Jordania ese es Oranim 1 los americanos que en aquella época cooperan mucho con Israel el secretario de Estado Alexander Hay viene y le dice a Sharon oye cálmense esto es ciencia ficción política si usted tiene un problema con los palestinos arreglense con los palestinos pero no empiecen y lo que sale es digo yo lo llamo Oranim 1 y medio o sea abandonan el gran plan pero hay una guerra en Líbano contra Siria también y Siria queda muy mal en la guerra en Líbano porque Israel usa su superioridad tecnológica para eliminar o sea Israel en Líbano había resuelto el problema de los Sager y los Sam que son detalles tecnológicos que explican mucho de lo que sucedió en aquellas guerras y firman una paz con los falangistas libaneses la paz no vale nada los libaneses en una maniobra protegida por Israel eligen a Bashir Jumayel al líder de las falanges como presidente los sirios asesinan a Bashir Jumayel asumen el hermano Amin porque así es el sistema Hamulot que funciona todavía aún estamos hablando de los cristianos libaneses no de los asume Amin Jumayel Amin Jumayel les dice a los israelíes oigan esta paz que firmaron realmente aquí no vamos a ningún lado Israel se empantana en Líbano hasta el año 2000 y lo último que voy a decir sobre el gobierno de Begin es que y esto yo no lo sé resolver antes de las elecciones de junio del 81 una semana y media antes Israel ataca el centro nuclear iraquí o Sirac cerca de Bagdad lo que se llama la operación ópera y nuevamente demuestran la capacidad militar de Israel la capacidad de cumplir objetivos muy complicados y lo hacen muy bien pero les enseñan a los iranianos como hay que hacer un proyecto nuclear descentralizado los iranianos habían atacado Osirak poco antes que Israel y no lograron asanar los israelíes destruyeron Osirak hasta los fundamentos pero los iranianos aprenden aprenden de lo que pasa y yo los dejo aquí con enmenaje en Beguin que a raíz de la muerte de su esposa y de lo que sucede en la guerra del Líbano especialmente la masacre de Sabla y Shatila se deprime abandona la oficina de primer ministro está muy afectado de salud se retira a su casa y se queda ahí sin salir prácticamente hasta que muere Ariel Sharon es destituido del ministerio de defensa en Israel de seguridad defensa y se le prohíbe ahí en la comisión Kahan le prohíbe volver a ser ministro de defensa y uno de sus seguidores dice ustedes no lo quieren como ministro de seguridad lo van a tener como primer ministro y se cumplió